el archipiélago pétalo queda siguiendo por aquí ese hermoso lugar es el corazón de nuestro reino flor dice el príncipe florian pero ahora mejor concentremos en alcanzar a pauser he cambiado el personaje ya no es mario ahora es tu adet para ir cambiando un poquito pues eso el personaje principal no vamos a ir alternando archipiélago pétalo episodio 4 espero que estéis apoyando con muchísimos like estoy seguro de que pauser anda por aquí nada que es eso se viene bowser o efectivamente es bowser castillo jeje las nubes piraña impedirán que se acerquen esos me tomen todo así me podré concentrar en acumular todo el poder de las maravillas cuando tenga suficiente montar una gran maravilla y entonces el mundo será más bien será mío será mamá mía una voz y tres muajajajaja dice el castillo pauser qué desastre no hay nada que podamos hacer para detenerlo pues fumar tremendo por qué está pasando dice pepita grillo sobre va a dar un guantún cada semilla de estas maravilla gigantes le va a quitar un un espectro no un ganón de esos piraña ni tan mal no habrá que quitarle 8 sería muy de nintendo no en el monkey con 64 había que recopilar ocho llaves para liberar al al rey y aquí pues algo así habrá que hacerlo más semilla reina necesitaré ayuda sé que es mucho pedir pero podríamos hacerlo juntos estoy seguro de que esos tesoros del reino flor son la clave para derrotar a pauser si conseguimos eliminar todas las nubes piraña lograremos llegar hasta él dice tu adeta viva gracias en este caso dirijámonos a la cordillera al norte bueno el mapa parece ser bastante 8 debería volver para atrás porque me dejé niveles con con semillas de hecho un par así que vamos a volver para atrás y vamos a hacer esos niveles no yo creo que es lo correcto lo justo y lo que todos estamos esperando por lo menos para empezar en el día de hoy aquí como salto a vamos a hacer esto que ponía dificultad difícil no lo sé el pantano de las tuberías reptantes vamos a saber tal vez que con ese botón no se salta toadeta a la así es como se pierde una vida vale dame ese tremendo champiñón para que la niña crezca mucho que la cola de aquí no como se lanzan las cosas para arriba así postras no seré yo el número uno madre mía tu adet versión elefanta estoy así que es god ostras la pregunta es si lo muevo para el otro lado porque tu adet está mamadísima y lo puede empujar y encima aparezco por aquí curioso cuanto menos ya tenemos la primera monedita a ver esto que hace nada útil ostras oye las transformaciones están muy bien hechas para algo hay que hacer para subir esa tubería que yo creo que va a ser que no pero tenía toda la pinta que sí bueno estos dos aquí empujando a la nada vale se la va a poner bien easy mola el redoble de tambores no me puedo meter por ninguna de estas tuberías en serio me lo estáis contando me lo estoy contando el checkpoint modo elefante es god vale ahora imagino que empujamos esta y la colocamos justo aquí me mira se activa el mundo puero ojo no en el mundo de los puerros no nates para 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 ahí hay que tener cuidado porque no sé qué van a hacer las tuberías estas están un poco alocadas van a su bola fijaros mi trompa fabuloso esto es una buena alternativa a las drogas gente vale allí tenemos sorpresita pero cómo se accede seguramente por alguna tubería que ya me he dejado así que no me interesa voy a pillar la la semilla antes de que pase como en el nivel anterior episodio 3 lo podéis ver lo que pasó que me comí un garrón de la gran flauta y como suba ahí arriba pues no lo sé las drogas gente las drogas me darán una vida bueno por lo menos en este nivel pillamos dos dos semillas maravilla a cuánto llevamos de episodio no llevamos casi nada 6 minutos vamos a hacer por lo menos dos o tres niveles lo paséis bien por lo menos estos de aquí hay que hacerlos dificultad dos estrellas está en teoría es más fácil spike entre tuberías pero 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 no hemos caído oye toadette en modo fuego mola no deja de ser toadette pero en rojo en vez de morado wow ahora que hice la esta y esto mucha cosa aquí no musiquilla oh no no me quitas la habilidad pinchos bichos me desconcierta porque allí en el fondo estoy viendo la la moneda y no sé cómo se entra o por aquí puede ser puede ser por cierto hay que jugar donkey con 64 ya lo tengo más o menos todo preparado para esa serie no sé si hacerla en directo directos en la plataforma morada y luego ya resumirlo aquí pero claro es un juego que emulado da problemitas problemitas de qué tipo os preguntaréis problemita de qué hay lagacillos en algunas partes pero bueno no son cosas muy 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 graves pero para solucionarlas hay que montar un cristo que no me apetece a ver si tuviese 50 millones de viewers pues igual sí pero como no es el caso lo vamos a jugar un poquito de yolo con la nostalgia y ya está es un juego que tiene que estar en mi canal también estuve intentando instalar el port el port de mario 64 que hubo para pc lo hicieron pues unos fans con retexturas de mario ponen el mario de odyssey más o menos y nos está guapo ¿qué pasó? pues que cambió los controles y al cambiar los controles borré todos los botones ¿qué pasa? que al abrir el juego pues ahora no me responde ni ningún botón del teclado ni ningún botón de de los controles así que hay la timadilla pero bueno lo intentaré traer así que apoyar la idea oye ¿cómo rompo esto? claro debería ser el elefante vale ahora mismo transformarme en fuego transformarme en fuego no me aporta nada necesitaba el elefante ahí bueno por lo menos completamos el nivel facilito siempre me dejo las monedas las monedas solo sirven para comprar vidas me he dejado una una semilla ¿dónde? no lo sé sí ya vale ya hemos hecho los dos niveles estos secundarios me he dejado una semilla sí pero bueno ahora ya podríamos continuar vuelvo insisto si os mola mucho el juego y apoyáis pues las series y las ideas y todo aún pues rebañaremos las semillas que nos falten más adelante vale vamos a hacer por lo menos un nivel de aquí el archipiélago pétalo porque no hemos hecho nada este yo creo que es un nivel bonus puede ser sí nos van a dar otra insignia los peces están alteradísimos por culpa de ese mendrugo de pauser así no hay quien se relaje pescando no te preocupes hemos venido a ayudar haremos todo lo posible para detener a pauser si lo logramos seguro que los peces volverán a picar porque son imbéciles de verdad creo que lo lograréis ya hay mira me has hecho florecer de alegría tengo una cosa que os puede ayudar es una semilla maravilla dámela wow pero estas son naranjas son distintas que depende de la zona ¿no? supongo hey ¿por qué no la pillas? no me ha dejado pillarla ah que te la dan de gratis y ya está ah claro para desbloquear ciertos niveles vamos a necesitar de estas que son naranjas ¿no? y las del otro lado eran azules bueno 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 oh primer nivel acuático insignia de delfín madre mía agita el mando o pulsa R para darte un breve impulso vale esto será para romper ostras que guapo ah vale esto es lo que buscaba yo el el nadar como los clásicos super mario los impulsos será por si hay situaciones de aprieto en las que o pasas rápido o te come el propio mapa ay 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 oye divertido es un rato este juego ¿cómo nos lo vamos a meter por el orto entero? independientemente del apoyo el apoyo últimamente está siendo bastante lamentable el primer episodio si que os gustó eh os gustó el primer episodio pero luego ya lo veis el siguiente pero no dejáis like a las pruebas me remito no habría tres episodios si no hubieseis por lo menos visualizado el anterior eso estaría claro a ver vamos por aquí hay que bajar wow madre mía con los impulsos estos infinitos flipas oye no estamos viendo semillas maravilla ¿no? en este nivel madre mía ni Sonic tu adet la niña que sabía bucear vale esto está cerradito ¿qué hay que hacer? vale eso se levanta tal no sé qué así se nada así se nada pero nos hemos dejado las tres monedas o sea what the fuck ahí está toalete la que bucea oh wow espectacular bueno lo vamos a dejar por aquí voy a ir grabando el siguiente episodio porque está demasiado guapo el videogame bien hecho ahora además nos regalan la insignia que acaba de usar oh ya podemos bucear ¿quieres probar con las tiendas? no mejor no porque igual no la necesitamos a no ser que esto sea otro nivel acuático que tiene toda la pinta en fin lo descubriremos en el episodio 5 con la pinta las tiendas no no